¿Qué pasa lobos? ¿Cómo estáis? Pues espero que estéis bien. Ya sabéis, duodécimo juego que nos regala Epic Games, este es Traineded Deep, donde es un juego de supervivencia en el que hay un accidente de avión y por supuesto tenemos que sobrevivir en las islas del Océano Pacífico. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, que disfrutéis el juego. Vamos, que se escapa. No, 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 no. Gracias por ver el video.